Hola, soy Alessi Monassi y junto a Pablo Fernández nos encanta disfrutar de cuentos y canciones. Los contamos, los cantamos y dibujamos. Podés buscarnos en YouTube, en Spotify o en Facebook. Vení, acercate, acercate que ya estamos por empezar. Cuentos que cantan En el mundo en que vivimos, la verdadera amistad no es frecuente. Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno, era también del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, asustados, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la otra, le dijo, Amigo mío, sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa, es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes esta bolsa, tómala. Si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió, Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente, cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine corriendo a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él, sino que cuando supone que algo le sucede, corre rápidamente a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso, estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas. Ser leal y generoso y compartir no solo las alegrías, sino también las tristezas. Polimita que vive en Baracoa, se encartea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo como sea, y ella con chachacha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se encartea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo cada día, en Barco, en Guarandinga o en Trambía. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán. El miércoles un pulpo de ocho patas, y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados, el sábado pintaron un venado. El domingo dibujaron un gran pez, y luego comenzaron al revés. Y como comenzaron al revés, el domingo dibujaron un gran pez. El sábado pintaron un venado, y el viernes dos pericos disgustados. El jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de ocho patas. El martes dibujaron un caimán, y el lunes un dibujo de alacrán. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo como sea, y ella con chachacha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Zoroa. Él le manda un dibujo cada día, en barco, en guarandinga o en tranvía. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán. El miércoles un pulpo de ocho patas, y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados, el sábado pintaron un venado. El domingo dibujaron un gran pez, y luego comenzaron al revés. Y como comenzaron al revés, el domingo dibujaron un gran pez. El sábado pintaron un venado, y el viernes dos pericos disgustados. El jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de ocho patas. El martes dibujaron un caimán, y el lunes un dibujo de alacrán. Cha, cha, cha.